saludos amigos en el vídeo de hoy le voy a estar hablando sobre un proyecto muy interesante que tiene un eldro confirmado y este proyecto se llama amule este proyecto básicamente es una plataforma de year farming donde ustedes van a ganar una serie de puntos por ustedes poner algunas monedas estables en staking hay muchas plataformas de este modelo plataformas como bifi en fin hay un sinnúmero de plataformas que se dedican a esto del year farming donde ustedes reciben una remuneración por ustedes poner sus monedas en staking y así proveer liquidez a estos protocolos este proyecto de amule está respaldado por algunos fondos de inversiones como animo cabrán republic mirana solana ventures entre otros como les digo amigo está confirmado de que el proyecto de amule va a lanzar un token y un eldro para la comunidad el supply base de aproximadamente mil millones de tokens entonces se va a llamar amule y como pueden ver aquí dice que el 25% de los tokens va destinado a lo que es a la comunidad y aquí ven como dicen que van a dar un eldro a los usuarios que utilicen la plataforma de amule el día de hoy y anunciaron una colaboración en combinación con q coins que también va destinado a esto del eldro lo cual realmente nos da indicios de que el token de amule está muy cerca amigos así que les recomiendo a los que quieran participar en este eldro que lo hagan lo más rápido posible porque es señal de que este token está a la vuelta de la esquina amigos entonces amigos como nosotros empezamos a trabajar el proyecto de amule bueno es bastante simple lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar clic al enlace que le voy a dejar que abajo en la descripción ese enlace lo va a enviar directamente a esta plataforma y en esta plataforma ustedes se van a conectar con su billetera de metamask le vamos a conectar metamask una vez conectado el metamask vamos aquí donde dice amuverse y aquí básicamente lo que se va a abrir es nuestro perfil obviamente cuando ustedes estén en el proceso de registro le va a pedir que conecten su cuenta de ex o de twitter y su cuenta de discord esto es realmente bastante sencillo de hacer ustedes simplemente siguen los pasos y lo hacen amigos entonces amigos aquí hay algo muy importante que son los cristales básicamente los cristales son unos puntos que ustedes van acumulando y esos cristales van a ser intercambiados por token amule como les digo esos cristales van a ser muy importantes para el intercambio de los token entonces hay tres formas de ustedes conseguir esos cristales la primera es que aquí ustedes tienen unos códigos de invitación esos códigos ustedes pueden utilizarlo para invitar a personas para que participen en la plataforma de amule la segunda es agregando liquidez para eso simplemente se van aquí donde dice baúl y aquí en baúl le van a aparecer un sinnúmero de pools donde ustedes pueden agregar liquidez y ganar rendimientos que van hasta de un 594 por ciento api ustedes pueden agregar liquidez en cadenas como ethereum poligon zk ebm y optimice yo les recomiendo utilizar optimice o poligon ya que los fees son mucho más baratos que en ethereum pero si van a agregar liquidez amigos para ganar puntos amule yo les recomiendo que vayan a esta campaña de galce y la completen ya que aquí hay unas tareas que tienen que ver con agregar liquidez en algunas pool de manera específica y así se ganan esos puntos esta campaña de galce bastante simple de hacer es seguir algunas cuentas repitear algunos tweets y aquí como les digo aquí aparecen algunas tareas que tienen que ver con agregar liquidez en algunas pool de que le van a dar 10 puntos y agregan aproximadamente más de 10 dólares en esta pool de liquidez y para hacer eso simplemente vamos aquí donde dice detalles y aquí en detalle lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic a este enlace para que lo envíe directamente a la pool que vamos a trabajar exclusivamente amigos una vez que se abre esta ventana amigos ustedes tienen que enviar tokens de usdt que no sepan cómo hacerlo pueden utilizar stargate para enviar de cualquier otra red a optimice pueden enviar eth o usdt viendo que amigos entonces como les digo aquí tienen que tener usdt para poder hacer hacer esta tarea aquí básicamente dice que por encima de 10 dólares podemos apostar aquí vamos a poner 15 dólares simplemente le damos a probar usdt vamos a siguiente vamos a probar le damos donde dice deposit and stake aquí lo confirmamos y como pueden ver ya ese primer lp o esa primera inversión en esta pool ya realmente está completada si vamos a sacarse nuevamente esto debería de verificar esta tarea le damos a confirmar a ver y como pueden ver ya esta tarea está confirmada amigos podemos hacer la segunda también y aquí vamos a poner 15 dólares más vamos a probar otra vez vamos a probar usdt entonces como pueden ver ya aquí también se completó esta tarea amigos y volvemos a garse simplemente tenemos que darle cargar y ya se confirmó la tarea aquí tengo 20 puntos por reclamar vamos a hacer esta tercera tarea que también dice que podemos poner por encima de 10 dólares y aquí vamos a poner 15 dólares vamos a probar otra vez confirmar como pueden ver ya se completó voy a actualizar aquí y aquí tengo 30 puntos lo voy a reclamar como pueden ver ya reclamé los puntos aquí hay más tareas que yo puedo seguir haciendo pero para eso tendría que poner más dinero en stake lo que yo podría hacer amigos es simplemente retirar eso que ya puse y empezar a estar que hay de nuevo aquí para ganarme estos otros puntos y aquí realmente el juego es diferente porque aquí hay que estar que hay por encima de mil dólares entonces esta no creo que la haga ninguna también aquí pueden hacer esta que son de polígono o esta que son en la red de tv en este caso yo me voy a quedar con la de optimismo voy a tratar de completar por lo menos estas tres más para tener la mayor cantidad de puntos amigos si vuelvo aquí donde dice amoverse aquí me dice amigos que por cada 100 dólares que yo ponga en stake que me va a dar 5 puntos diariamente o 5 cristales que son lo que van a ser intercambiados por token amigos entonces ya es cuestión de cada quien amigos el tbl de esto ronda por el millón casi el millón y medio de dólares la verdad tiene un tbl bastante bajito lo cual me da indicio de que tampoco es que hay muchas personas detrás de este proyecto entonces amigos pienso que este proyecto puede ser bien interesante los que quieran participar que lo hagan ya queda decisión de cada quien y también tomen en cuenta de que estos proyectos suelen tener sus riesgos porque esto de proveer liquidez en este tipo de plataformas también tienes un poco de riesgo ya que los protocolos pueden ser hackeados y ese tipo de cosas así que se lo dejo saber de antemano para que sepan los riesgos que están tomando a la hora de utilizar este tipo de plataformas amigos amule ya tiene sueldro confirmado el token creo que se va a lanzar pronto y mientras mayor cantidad de cristales acumulemos pues quizás mayor cantidad de tokens nos llevamos cuando lancen ese token y es el draw amigos entonces amigos eso era todo por este vídeo espero que la información que compartí aquí con ustedes les haya gustado si no está suscrito al canal por favor suscríbanse dale like a este vídeo y déjenme un comentario al final de este diciéndome que le pareció únanse al grupo de telegram porque por ahí mando todas las actualizaciones importantes que tienen que ver con los eldro que hablamos en este canal sin más que decir se despide Jaris Mora hablamos en la próxima chao